Hola, Lady Phoenix con ustedes. Ahora les voy a enseñar lo que es el escritorio, esta parte de serie de las recámaras de mis hijos, porque la verdad es que es un desastre. Y pues en esto de organizar, este es el antes y después les voy a enseñar el después, pero quiero que evalúen conmigo lo que está pasando aquí. Por ejemplo, ahí están pantalones nuevos que les compré, ahí están nada más puestos, estos libros están cayendo, hay cosas que no pertenecen ahí, por ejemplo el huevito ese, juguetes, el libro ese también no debe de estar ahí. Y pues acá está lleno de libros adentro, acá está lleno de libros y videos, juego de videos también, así que es un desastre aquí. Y en este de aquí no se puede ni abrir la verdad, esto pues traté de organizarlo lo más que pude, pero no sé ni lo que hay adentro, entonces hay que revaluar todo esto. Y esta me parece que tiene papeles, oh sí, estos son puros papeles, porque a estos niños les gusta dibujar y los traían por todos lados los papeles, pero al menos ya se contienen bien ahí. Esta es para un organizador para libros y lo que sea, pero pues también necesita mejor orden, porque la verdad es que está súper feo. Libros y libros, así que nos hace falta mejor organización, quédense en pendiente para el después, porque miren nada más, acá también hay no sé cuántas cosas atrás que se están cayendo, así que a darle duro a la limpieza y a la organización. Gracias por ver el video.